Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Cáncer, este mes fue un mes atípico, la verdad que por suerte tuve mucho trabajo y no llegué a subir el video tuyo de primer quincena. Así que te voy a sacar una extra llapa con carta de gemas y vas a traer también tu arcángel y voy a hacer como un análisis más profundo mensual para vos, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar, vamos a preguntar a Tarot qué siente, qué piensa y qué hará tu ex para el mes de octubre 2020. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Buenísimas cartas te salieron ya con estas tres, uff, espectacular Cáncer. Desplegamos con Rider White Rosacruz, como siempre digo conectada con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida Cáncer, con la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Cánceriano o Cánceriana. Si tú son Luna, ascendante o Venus, son Cáncer, este video es para vos. Te recomiendo que veas el video del mes pasado, que también te puede llegar a dar un análisis más completo, ¿sí? Vamos a empezar, ¿qué siente? El as de copas, cáncer, buenísimas cartas. Me encanta, me encanta. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Hermoso. Muy bien. Sacamos o yo sé para cada pregunta, como venimos haciendo con todas las lecturas. ¿Qué piensas? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Buenísimo. Muchas, muchas cartas, mucha data. Vamos a sacarte ahora la gema para este mes. Si la tenés en tu casa sola de amuleto, la podés usar para meditar, la podés usar para hacer yoga, elongación, stretcher, lo que quieras. Muy completas, muy completas las gemas. Cáncer de agua, número 22, sodalita. Es como una gema negra azulada. Esta es la posición de meditación, elongación. Y este es el chakra a trabajar, ¿sí? El rojo. Vamos acá. A ver si se ve bien. Se ve perfecto. Y saco tu arcángel para este mes. Si sos de Facebook, seguime en mi fanpage. Dame no solo like al video, sino también al canal. Así vamos sumando más seguidores. Y podemos ofrecer más contenido. Si sos de Instagram, Instagram, arroba, supernova y un bajo tarot. Seguime en las redes, que siempre subo interactivos y vas a tener mucha data. Wow. Metatron te salió. Cáncer, súper. No sé si conoces al arcángel Metatron. Es el arcángel más cercano a Dios. Búscalo, googlealo. Es un arcángel que quiere que busques su mensaje. Y es muy probable que tenga algo que quiera compartirte, ¿sí? Muy bien. Dejamos al Metatron ahí. Vamos a empezar con tu interpretación. Súper lectura. Para el mes de octubre, cáncer para vos, ¿sí? Primero te voy a decir los signos fuertemente involucrados. Y luego vamos a separar qué siente, qué piensa y qué dar al respecto. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que suba un video. O cuando hago los streaming, te noto en vivo. No te los pierdas. Están re divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, compartir el video con un amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y si querés una lectura privada personalizada, ingresá a mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com Dicho eso, vamos a ver los signos fuertemente involucrados. Bueno, veo el signo de cáncer, cáncer con cáncer a full o con cualquier signo de agua. Me sale acuario, me sale sagitario, piscis, escorpio, leo, virgo. Ok, libra. Esos serían los signos, ¿sí? Igualmente con que seas cáncer ya esta lectura es para vos, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Qué siente? Bueno, me sale la carta de la esperanza, que es la estrella de los arcanos mayores. Y es una carta que habla de emociones, sentimientos, amor. También puede estar hablando de tristeza, pero más que nada habla de dejarse fluir. Creo que esta persona estuvo muy bloqueada en su momento, pero ahora está empezando a desbloquearse de una manera muy emotiva, muy emocional y muy sentimental. Recordando lo que sintió con vos, recordando las cosas que le moviste por dentro, ¿sí? Y esto es algo que claramente lo lleva a darse cuenta que tiene un apego del pasado muy grande hacia vos y que se fue mentalmente, no con el corazón, ¿sí? Acá me sale el as de copas. El as de copas habla de un inicio de una relación romántica. Y alguien que realmente tiene muchas ganas de sentir esas emociones que le hiciste sentir en un pasado, ¿sí? Entonces, bueno, sentimentalmente hablando, lo vemos que tuvo que trabajar mucho para quizás perdonar, olvidar o salir adelante. Claramente esta es una situación que le llevó su tiempo, pero más allá de todo, está enamorada, está enamorado de vos, ¿sí? No importa si te separaste hace mucho, hace poco. Vemos que acá hay sentimientos y la fe no la perdió. Esta persona, por alguna razón, recobró la fe de volver a estar con vos. Quizás para un porcentaje muy grande, veo en la lectura, ya se estén comunicando con sus ex y estén empezando a conectar y estén en la misma sintonía, en la misma vibración. Así que, cáncer, claramente acá vemos una persona emotiva que tiene muchas ganas de sentir y expresarse sentimentalmente, ¿sí? Muy relacionado con los signos de agua, como dije, cáncer, piscis, escorpio. Ok. En cuanto a los pensamientos, la carta del juicio, que acá se llama la resurrección, es una carta que habla sobre que vuelve el ex, ¿sí? Para simplificarlo un poco, habla sobre eso, sobre algo que se vuelve a dar, sobre algo que quizás uno piensa que está enterrado bajo 10.000 metros bajo tierra, pero esto resurge, esto se da, se cambian maneras de parecer, se cambian maneras de pensar y yo creo que esta persona, si todavía no apareció, es porque todavía no se animó, ¿sí? Estás juntando valor, juntando fuerzas para que surja la comunicación entre ustedes, ¿sí? Creo que es una persona que también tiene muchas ganas de expresarte cosas que le han pasado, contarte muchas cosas y yo creo que está en un nivel emocional y personal bastante tranquilo, equilibrado, elevado, donde te puede otorgar estabilidad, no solo emocional, sino también económica, ¿bien? Bueno, la carta de la soledad habla sobre el muro racional del signo de Virgo, es el ermitaño de los arcanos mayores y habla sobre, claramente, un camino de soledad que se tuvo que transitar para aprender, para pasar página de errores y quizás actitudes que uno tiene que son tóxicas y que no sirven para tener una relación sana. Se ve que esta persona ya atravesó por esa situación, aprendió y ahora está con muchas ganas de volver a conectar cáncer, ¿sí? Después, acciones a futuro. Bueno, me sale. La carta de templanza, que es la carta principal de la comunicación, la llamada, buscarse, hablar con fluidez, creo que van a conectar de una manera muy profunda a cáncer y si todavía no tenés ningún tipo de contacto con tu ex, claramente, esta persona sabe que se va a comunicar y en la brevedad, ¿sí? O sea, es algo rápido, ya, ¿sí? Así que, bueno, dejame en los comentarios si esto pasa, quiero saber. También sale la carta del 6 de copas. Miren qué linda carta. Qué motiva donde se demuestran tanto los sentimientos, donde esta persona le dice a la otra que la ama y le entrega su copa llena de abundancia, de amor, de vida y se ve que, bueno, claramente esta persona está muy enamorada o, bueno, claramente ilusionada, ¿sí? Se lo ve, se lo ve. No importa que hace mucho que no conectes o que te parezca algo totalmente imposible. Yo a veces leo los mensajes y digo, sí, obvio que no voy a volver con la fe que tenés porque me ponen como, no sé, no creo que sea así, no lo creo, el no. Yo cuando pones un no en una frase te estás condenando a que sea algo negativo para tu vida. Entonces, siempre un sí, siempre, si es tu anhelo, con fe y espíritu de lucha, no te boicotes, no pienses que es imposible porque por experiencia propia nada es imposible. Acá se ve una persona que está sana y que tiene ganas de regresar con mucho amor y con mucha entrega a cáncer. Me alegro muchísimo por vos. Vamos a ver las cartas de Yosén. La carta de experimentar, la carta de la abundancia. La soledad de los arcanos mayores, apego al pasado y darse cuenta. Bueno, por las cartas que salieron, cáncer, acá también hay como un mensaje espiritual para vos, ¿sí? Claramente toma lo que te suene. La carta de darse cuenta nos habla mucho sobre el valor que hay que tener para afrontar la situación y entender realmente lo que pasó. Porque uno siempre tiene una perspectiva de una situación y quizás no es pero nada cerca de la realidad. Entonces, el darse cuenta habla sobre la iluminación y sobre poder entender todo de una vez. Apego al pasado, es momento de liberarlo, ¿sí? Porque el pasado no va a volver. El pasado queda ahí con sus errores, con todo. Si ustedes vuelven a conectar, va a ser del presente al futuro. Y sí, te puede gustar mucho esa persona, podés pensar que es tu alma gemela, lo podés ser claramente, que sea alma ya más gemela. Pero volver al pasado es volver a los errores. Y eso es lo que menos seguro vas a querer. Así que proyecta futuro, cambia todo. Esto, si diferente cuenta, diferente resultado, si antes era blanco, ahora se lo negro, si antes era rojo, ahora se lo azul. Cambio total es lo que va a recontra funcionar y experimenta. Abrí tu mente, no te cierres. Trata de evolucionar mentalmente para poder tener una relación súper, súper sana. Que es muy probable que se dé porque se dé la carta de la abundancia. Así que si vienen momentos de mucho amor, mucha entrega y realmente cáncer, me alegro muchísimo por vos. Porque es una carta re espiritual, pero habla mucho sobre la daiva y sobre expresar de manera recíproca los sentimientos que uno tiene a su pareja. Hermosas cartas que salieron cáncer, me alegro muchísimo. Próximo, te repito, tu gema sodalita, realmente no la conozco personalmente, nunca tuve una sodalita en la mano. Es una gema de tierra, también puede ser que tu ex sea conexión con los signos de tierra, ¿sí? El número es el 22, posición de yoga y si estás haciendo chakras, que es lo ideal para hacer. Acá tenés el chakra que para este mes, tenés que recontra trabajar, metatron, recontra power, arcángel, investigalo, busca info, te vas a sorprender. ¿Qué más tengo para decirte cáncer? Tené paciencia, yo soy una persona que realmente tiene muchos sentimientos hacia vos y es muy probable que cuando tengan contacto estos sentimientos afloren, ¿sí? Así que trata de tener una conexión espiritual más profunda y claramente vivir el amor bajo los términos de la libertad, que eso es lo más importante, ¿sí? Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Me encantó esta lectura cáncer, estoy súper súper contenta, ahora ya la voy a compartir con mis amigas, tengo un montón de amigas cancerianas, así que me estuvieron diciendo, subí el video. Bueno, acá está, bien completito con mucha mucha data. Nos vemos ahora ya directamente en noviembre cáncer, te prometo no sacarte a lo último, te voy a sacar a los primeros lugares para que sigas estando en mi canal. Te mando un beso grande, nos vemos en un próximo video de Ex Pareja. Hasta luego.